hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar esta maravilla que es el calendario de adviento de divine así que si queréis saber lo que contiene este calendario quedaros a ver el vídeo si es la primera vez que te pasas por aquí pues ya sabes como siempre te animo a que te suscribas a que le des like al vídeo a que me sigas por instagram y por tiktok y bueno pues si divine me ha hecho llegar este este calendario la verdad es que no hay ninguna condición me lo han hecho llegar porque ellos han querido y el vídeo pues lo hago porque la verdad es que me ha gustado mucho lo único que bueno yo creo que tendrían que haber puesto algún tamaño full size o sea tamaño real de 100 mililitros porque este calendario vale 79 con 90 no llega 80 euros aproximadamente no me lo sé de memoria y encuentro pues que para ser un calendario de muestras pues el precio es bastante elevado esa es mi opinión pero lo que son las muestras pues está muy bien a mí me han gustado mucho porque además vienen muchos clásicos es un calendario que prácticamente es para el público femenino porque casi todos son fragancias femeninas hay algún unisex pero muy poquitos y lo que es el detalle pues que viene así como con esta cajita que la puedes utilizar como pues de joyero para guardar los recans para guardar labiales pues está muy bien yo la tune haré la del año pasado al final no la tune pero está así porque no puedes forrar la puedes hacer como un poquito más resistente es una casa de inspiraciones una empresa de inspiraciones de perfumes que venden en su web no tienen tienda física las compras pues tienen que hacerse a través de la web tienen más de 700 inspiraciones muchísimas inspiraciones algunas están súper bien tengo varios vídeos en el canal así que si queréis ver pues opiniones de estos perfumes podéis saber si ponéis diva en el buscador de youtube seguramente que os salen mis vídeos y tenéis un código descuento con el que tendréis un 5% de descuento adicional que es un código afiliado de con el cual a mí me dan un tanto por ciento de lo que vosotros compréis a mí me parece que está muy bien básicamente porque os envían un try and buy o sea una muestrita con la que podéis probar el perfume y si no os convence podéis devolver el perfume antes de abrirlo así que eso está genial porque si nos gusta pues haces la devolución y ya está vamos a lo que interesa que quiero hacer un vídeo rápido no me quiero enrollar estas son las muestras son de cans de 8 mililitros la parte superior vienen apoyados los unos a los otros porque mirad os voy a enseñar porque veáis es así es una caja y vienen así no hay separaciones entre entre cajas y bueno vamos a empezar con la caja de arriba y número uno que este es el único que yo ya he probado comparte notas con libre de ipsa logan y la verdad es que está muy logrado y está muy bien este es el 602 que comparte notas pues con libre de ipsa logan me encanta es un aroma que me gusta mucho está muy logrado este me lo puse el otro día tiene un rendimiento buenísimo este libre y un fantástico me gusta mucho es un olor así como a jazmín con toques de lavanda también con un secado así muy endulzado pero tiene ese punto fujer que le da la lavanda es un perfume que a mí me encanta el 2 vamos a ver a qué perfume se parece es el 564 ya os digo que yo no he probado estos perfumes o sea que solamente probé el primero y este 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 es this is hair de jadik and voltaire logradísimo el aroma es prácticamente igual no os voy a hablar de rendimientos porque la verdad es que no no lo sé el rendimiento de estos perfumes solamente el de libre que me duró muchísimo pero este no lo sé y oye idéntico el olor a jadik and voltaire this is hair un perfume avainillado también con notas de castaña y crema batida el número 3 vamos a ver este es el 611 este ya sé cuál es porque he tenido varias muestras este perfume este es baccarat rouge un perfume muy famoso bueno sí oye huele muy clavado y qué rico con esas notas así de naranja en la salida ámbar amaderado al mezclado muy rico está muy bien hecho también lo que es el olor bastante similar que puedo decir igual prácticamente el 4 que este es el número 167 y vamos a ver a qué en perfume me recuerda este es black opium sí aunque este no es 100% igual tiene algunos matices que 100% igual no es pero está bien el aroma está bastante logrado podríamos decir un 95% de similitud el número 5 este vídeo pretende ser un vídeo rápido rapidito ya os digo que no quiero que sea muy largo que es el 063 no sé si no enfoca o qué pasa aquí que este vamos a ver este es un este es un este es llador oh qué bonito es muy igual a llador eh ay sí huele ese ese aroma limpio floral limpio la verdad es que me encanta me encanta llador es un clásico huele a limpio me gusta este calendario por eso porque yo muchos de estos perfumes pues no los tengo siempre tiras hacia los nichos hacia las novedades pues hacia los nuevos lanzamientos que saca divine y los clásicos pues los dejas un poquito pues de lado espérate el 6 que este comparte notas vamos a ver es el 091 vamos a ver con cual este es oh indiscutiblemente alien es un jazmín va igual muy igual que rico alien me encanta alien de tierri mugler y el número 7 veis todos estos pues yo no los tengo en mi colección de divine es el 093 no sé por qué no enfoca ahora ¿qué es? es de la vievel la vievel dulcecito sí bueno un clásico la vievel también venga vamos a por la segunda bandecita el número 8 que este es el 136 vamos a ver a qué perfume se asemeja ay mi coco que está ahí roncando vamos este es ay yo diría que es sidermany este aunque le falta esa nota como más tan almizclada que tiene el sí pero sí este es sidermany voy a comprobarlo sí este es sidermany en este lo noto como un poquito más amaderado no tan pero bueno 90% podemos decir de similitud el número 9 el 776 este ya este lo tengo yo o sea que esto os puedo decir perfectamente cuál es que es paradox de Prada o sea que es una maravilla está muy bien hecho la verdad este paradox de Prada bueno inspirado en paradox de Prada muy bien hecho un perfume que a mí me recuerda por completo a Libre de Yves Saint Logan el número 10 vamos a ello el 643 que este creo que este también lo tengo creo que es Baccarat Rouge Strike creo creo ay no 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 es My Way este lo tengo porque es My Way sí 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 643 My Way de Armani me encanta jazmín dulcecito un poquito amaderado mmm que rico no sé por qué lo he confundido por el Baccarat Extra sí 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 este es uno de mis favoritos de de Divine el número 11 que este comparte notas vamos a ver este creo que es sí el 6 es el 682 a ver es que este puede ser que no sé si es este uff tiene una intensidad uff se te mete hasta vamos en las fosas nasales esto que te entra vamos hasta el pulmón bastante intenso a mí este también huele bastante igual el número 12 que este es el 053 no sé cuál es vamos a probar a ver mmm afrutado ay este este es Light Blue Light Blue de Dolce & Gabbana sale muy afrutado quizá no es tan cítrico como el original pero sí sí ahora se vuelve un poquito más cítrico mmm que rico es el número 13 quería hacer el año pasado cuando hice lo del calendario lo hice lo hice por Instagram y fui pues o sea esperé al mes de diciembre no sabía lo que traía el calendario y fui sacando pues cada día lo que tocaba pero este año he preferido sacarlo todo de una vez el 166 porque así sabéis lo que viene porque el año pasado sí que estaba desvelado en la web pero este año no nos han puesto las muestras que son así que sabréis lo que viene porque por ejemplo yo lo que veo aquí es que esto pues para chicos está muy muy femenino este es Victor & Rolf Victor & Rolf el ¿cómo se llama? Flower Bomb mmm muy rico está muy bien hecho también este huele bastante similar no sé qué tal será la duración pero ya os digo el olor muy parecido yo el otro día lo estuve mirando lo estuve testeando un poquito así por encima aunque no los probé pero quise ver a ver qué perfume este es el 080 que este es una maravilla este es Lean Insolence de Guerlain yo este lo tengo os lo he recomendado mucho me encanta mmm son unas violetas endulzas oh riquísimo y este está muy bien hecho se me acaba de caer el trípode para atrás y puede ser que la imagen pues que aquí ya ha quedado un poquito diferente intentaré que quede bastante igualada bueno esta es la otra bandeja la tercera bandeja vamos por el número 15 el 582 que este a ver con cuál comparte notas este es este es un patchouli muy 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 parecido voy a ver a cuál se parece a mí me recuerda Coco Mademoiselle pero no es Coco Mademoiselle porque Coco Mademoiselle es otro número que yo lo tengo a Miss Dior Miss Dior de Dior pues sí pues este Miss Dior es la versión digamos de 2012 2017 más o menos no es el actual yo me recuerda más al de 2012 que es el que yo tengo que es un estilo pues a Coco Mademoiselle el número 16 que es el 113 venga vamos a ver este esto es un limón ay no sé cuál es este ay me da que va a ser sí escala portofino de Dior yo no soy muy de este tipo de cítricos la verdad esto es un limón un limón intenso este le gusta mucho a Vanessa huele muy rico para el verano pero es limón o sea es totalmente unisex este aunque sea un perfume femenino el 113 que es con partenitas con escala portofino totalmente unisex un limoncito vamos es primero 17 que es este ay 766 este está repetido sí ya lo vi cuando lo estuve testeando este es paradoxo es que este yo lo tengo y me encanta y me encanta la verdad me encanta o sea no me importa que lo hayan repetido porque es un olor que me gusta mucho el número 18 el 171 mmm sí este lo tengo también es flora de Gucci un afrutado así al mezclado con la nota de osmanto y así como con resinas muy rico este está muy bien hecho este flora que es un descatalogado mi flora ya ha puesto de encontrar el 19 venga el 19 a ver a cuál se parece el 090 no sé cuál es este vamos a ver este este es Flower by Kenzo sí en atalcadito muy igual muy igual mi coco sigue roncando ya lo veis que está plácidamente dormidito tienen esos ruiditos relajantes el número 20 venga el número 20 593 hay este este si no este creo que era un Dior porque este pone unisex ¿verdad? sí este creo que era eh sí este era sí este es Watergen ya lo vi es un poco atalcado así es muy unisex pero bueno sí es unisex pero yo lo veo como muy femenino también lleva iris y que es muy atalcado cuando sale lleva mucho iris pachuli mirra de corazón y de fondo pues lleva miel cuero ámbar almizcla vainilla notas amaderadas y resinas a pesar de que esas notas tan potentes no es un perfume que sea ni avasallador ni ni un cuero que te tire para atrás el 21 el 165 165 es Eau de Suave es que ya me he echado antes del otro Eau de Suave también os lo he recomendado está bastante bien este Eau de Suave comparando con comparándolo con el original pues a ver el original tiene muy mejor rendimiento pero pica un poquillo el 22 22 22 22 601 ah este es Idol este es Idol de Lancome porque yo lo tengo o sea que Idol de Lancome me encanta este está muy bien hecho muy muy bien hecho os lo es una frutadita una rosa muy afrutadita con pera y tal riquísimo y almizcle y un toquecillo amaderado el 23 bueno esta es la la bandeja de abajo que nos la enseñamos así el 24 pues yo creo que podrían haber puesto pues un par de talleytas full size porque por el precio pues pues hubieran quedado muy bien la verdad este yo diría que es linterdit a ver sí linterdit de Givenchy jazmín al mezclado intenso potente pero bueno le falta un poquito le falta un pelín para que sea igual que el original y aquí pues viene una cosa que yo la encuentro muy cuqui que esto lo del otro día pues me lo decía Miguel bueno Vanessa os dejaré que Vanessa tiene también un vídeo del calendario os lo dejaré si acaso en la cajita de información mirad vienen estas estrellitas que yo las utilizaré para el árbol pero Miguel nos decía que a él le parecía que esto era ideal pues para perfumarlo y ponerlo en los armarios y oye pues si es que tiene razón si es que al ser así de fieltro pues esto está genial para que coja los olores mmm bueno también se puede poner en el árbol y perfumarlo un poquito cada día para que huela bien pues donde tengamos el árbol puesto son muy cuquis pero bueno a ver mmm pues yo creo que esto lo tenían que haber puesto igual y algún tamaño grande algún tamaño grande yo hubiera puesto el calendario está muy bien es súper chulo me encanta pero yo considero que el precio es un poquito elevado seguramente lo rebajarán cuando les queden unidades sin vender pues lo rebajarán y lo pondrán a un precio pues bastante más asequible pero este precio a mí 80 euros para muestras no sé lo veo un poquito caro pero bueno que están muy bien o sea son perfumes que yo no tenía y pues me hace ilusión bueno muchos es que de todos a lo mejor tengo 3 de los 23 que vienen así que está genial para probar Divine a mí me viene muy bien por si me preguntáis pues así os puedo decir si están logrados o están bien o no y pues nada espero que os sirva de ayuda esta reseñita nos vemos en el próximo vídeo besitos chao chau